¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Continuamos estudiando sobre la adoración y la música y esta serie es una serie muy especial. Es distinta, quizá, a lo que usted ha escuchado antes. El título de nuestra serie durante todos estos ocho temas es El Poder Oculto de la Música. Hoy nos toca estudiar el sexto tema que tiene que ver con la música contemporánea. Y el título de nuestro tema hoy es El Poder de la Música, parte 3. ¿Fuego extraño en la iglesia? ¿Estilos contemporáneos? Como nosotros vimos en el último tema, estudiamos acerca del jazz, estudiamos acerca del rock and roll, y estudiamos acerca del pop rock. Hoy vamos a continuar indagando sobre estos estilos contemporáneos y qué problemas espirituales puede traer a la iglesia. Así que allí donde usted está, le voy a pedir que por favor incline su rostro y tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por el tema que vamos a tener en el día de hoy. Hoy queremos rogarte que al abrir tu palabra tengamos la promesa que tu Espíritu Santo estará con nosotros en cada momento. Que nos pueda dar capacidad para entender una mente clara, para poder grabar toda la información, y que podemos tener también, Señor, las ganas de hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, oír tu palabra. Permítenos abrir el corazón, entender todas estas cosas y aplicarlas a nuestra vida espiritual. Lo hacemos todo en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es sumamente interesante. No quisiera comenzar sin primero citar el pasaje que ha sido nuestra base durante todos los temas. Es mensajes selectos, tomo 2, página 43, que dice lo siguiente. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea, primer paso, considere, segundo paso, y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan, esto incluye músicos y no músicos. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podría ser un poder para realizar el bien si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Recuerden este pasaje. Sabe que la clave para aprender las cosas es repetirlas mucho. Por eso yo lo estoy repitiendo cada vez que vamos a tener los temas. Voy a pasar nuevamente a leer el manual de iglesia del año 2005 en su página 189 votado por la Conferencia General. Dice, Les pregunto, ¿estamos a tono con lo que dice el espíritu de profecía, el manual de iglesia, la Biblia? Sí estamos. Y esto nos va a llevar entonces a entrar en el mundo de la música contemporánea para entender por qué nuestra iglesia cree que no conviene en nuestros cultos. Iniciemos. Recuerden que les contaba ayer que el rock and roll dice ser el papá, el papá de, por ejemplo, la música pop rock, ayer estudiamos sobre ella, también dice ser el papá de la balada rock, que es el tema que vamos a estudiar hoy, el heavy metal y el country. Pero comencemos con la balada rock. Eso que suena en el fondo es Richard Marx, es música secular, una balada romántica. Pero inmediatamente entra una balada cristiana. Si usted nota, parece no haber diferencias. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Pues este es el tema que vamos a estudiar en este momento. En primer lugar, vamos a definir qué es la balada rock. Es un estilo de canciones que son frecuentemente incluidas en los álbumes de rock, hard rock o heavy metal. El estilo fue desarrollado entre los 70 y 80, derivando en distintas formas. A menudo hablan de temas sentimentales como la angustia, la necesidad, el amor, la pérdida. Estas palabras o baladas eran muy populares y eran comunes que estuviesen a mitad de los discos para bajar el ritmo y recordar las anteriores canciones generalmente rápidas. La balada rock fue introducida entre los 70 y 80. ¿Saben qué me preocupa de este tipo de música? Me preocupan varias cosas y quiero compartirlas con ustedes. La primera es que nuestra generación de adventistas del séptimo día, esta generación que tenemos de jóvenes, no conocen sino música contemporánea. No conocen los signos, muy poco los conocen. Para ellos esta música es buena, no tiene nada de malo. Eso es bien delicado si se desconoce lo que es capaz de hacer esta música. Ahora, ¿qué tiene esta música que no la podamos utilizar? ¿Por qué razón? En primer lugar, voy a poner sus características musicales. A menudo hablan de temas muy sentimentales como la angustia, la necesidad, el amor, la pérdida. Y va de menos a más. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes una canción que popularizó Ricky Martin que decía el coro? Te extraño porque vive en mí tu recuerdo y te olvido. Se da cuenta que es algo, el hombre está despechado. Te amo. Na, 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 na. Te amo, te extraño. Por ti. Es algo angustioso. El hombre está dolido. La mujer se le fue. Esto es una balada. Y usualmente, estas baladas van de menos a más. Él comenzaba. Na, 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 na. Na, 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 na. Suavecito. Pero a mitad de la canción, de repente, te extra tú, tú, pa. Porque vive en mí tu recuerdo. Y comienzan los solos de guitarra y toda esa cosa. Y va de menos a más como el sexo. Porque el rock and roll, eso es lo que imita la relación sexual. Ahora, estas baladas eran muy sensuales. Si usted nota, él arranca como con gemidos. He dejado todo por mirar atrás. Todo es gemido. Aparte de eso, son muy comerciales. Claro, imagínese, eso es chicle para el oído. A mí me pedían hacer un jingle comercial. Y yo usaba o baladas o rock. Y eso pegaba en el acto. Son propias para hacer un show. Los cantantes se toman el cabello, se agarran el corazón, hacen mueca y uno siente que está pasando algo. Era común que estuviesen a mitad de los discos. Claro, buscaban el punto central para que la gente recorriera el disco buscando la balada. Normalmente una balada comienza con una introducción de teclado suave o guitarra. Una introducción bien suave. Las baterías pesadas y rítmicas o distorsionadas entran en el coro o la segunda estrofa. Usted siempre consigue ese patrón. Aparte de eso, los gritos y solos de guitarra melódico son también puntos importantes de este estilo. Usted siempre va a conseguir un grito. O una parte donde la guitarra esté haciendo. Porque tiene que llevarlo a sentir profundamente lo que está pasando. ¿Sabe que yo era compositor de baladas? Arreglista de baladas. Y me pagaban bien. Pero lo dejé por amor a Cristo. Y quiero decirle una cosa interesante. No solo arreglaba baladas en el mundo. La última balada que arreglé fue hace dos años. Quisiera usted escuchar lo que sonaba. Era una balada cristiana. Porque yo estaba a favor de esta música. Pero luego me humillé y le dije, Señor, reconozco que no es tu música. Escuche un poco de ella. El coro. Esta música está buena, pero para bailar pegado. Usted podría bailar en la iglesia pegado. Y no habría ningún problema. La música es propia. ¿Se da cuenta? Mi Jesús me transformó. Cambió mi vida. Me iluminó. Pero con música balada. Hermano, es bien delicado. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver el por qué. Comenzando, en primer lugar, pongamos la lupa de Dios en los instrumentos que usa la balada. Eso es una balada lo que sonaba en el fondo. Vamos a poner la lupa. Dejemos que Dios ponga su lupa en la balada. Voy a comenzar primeramente en la estructura que ella tiene como instrumentos musicales. Usa bajo, eléctrico, con notas graves y profundas. Mientras más altos los decibeles, hará temblar más tu cuerpo. Y eso generará que las glándulas sexuales comiencen a tirar sustancias. Y tú te vas a comenzar a excitar. Usa batería. ¿La balada usa batería? Claro que la usa, mis hermanos. Pero la usa, en este caso, suave. Usa bajo, eléctrico. Ya lo dijimos que sí. Usa pianos también. Usa guitarras eléctricas. También. Y tiene sus solos que hacen que la gente tiemble al escuchar estos solos cuando hay una necesidad. Usa también guitarras eléctricas. La misma estructura que el rock and roll, pero versión suave. Versión suave. Ahora, ¿y qué de la sensualidad? Esta es Cristina Aguilera. Escuche cómo canta sensual esta mujer. Mire el furor del público. Ese es contigo en la distancia. Muy conocido. Fíjese. Está gimiendo. Mira, usted está ahí y mira a Cristina Aguilera, catira, ojos azules, y usted estaría así, mirándola, con la música de fondo, estaría así. Porque es sensual. Ahora, ¿qué tiene de malo la sensualidad? ¿Tiene algo de malo? Les voy a hacer una pregunta. ¿El amor que debe representarse dentro de la iglesia debe ser agape o eros? El amor agape lo describe primera de Juan 4.8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es agape. Pero el amor eros es solo lícito en el noviazgo. ¿En el noviazgo? ¿Están despiertos? ¿En el matrimonio solamente es lícito el amor eros? ¿En la iglesia es lícito el amor eros? No. Aquí vinimos a adorar a Dios. Pero, ¿qué ocurre con el eros? ¿Por qué no es buena la sensualidad en la iglesia? Judas capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Note cómo dice Judas, en el postrer tiempo, ¿qué tiempo será ese? El nuestro. Fíjese que dice, no tienen el espíritu, son sensuales. La hermana White, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 255, añade, la sensualidad ha apagado el deseo de la santidad. ¿Qué hace la sensualidad? Apaga el deseo de la santidad. Y ha agotado la prosperidad espiritual, la sensualidad. Ahora, mi pregunta es, ¿y por qué la sensualidad causa eso? ¿Qué es la sensualidad? Para eso, busqué en Wikipedia, en la enciclopedia específicamente, y tengo una pequeña definición de lo que es sensualidad. Y quiero que la anote conmigo. La sensualidad es la proyección erótica subliminal de un humano hacia otro, que al decodificar el mensaje es interpretado como, soy deseable sexualmente. O sea, si yo me pongo acá a hacer gestos sensuales o a cantar sensual, yo le estoy diciendo a las muchachas que yo soy codiciable sexualmente. Pero mire más, la sensualidad es una actitud tanto para hombres como para mujeres y es explotada publicitariamente en todos los ámbitos comerciales. La sensualidad puede definirse como un estado sexual visible que envía señales eróticas hacia otros de su misma especie. Cuando yo estoy cantando sensualmente, yo me estoy vendiendo a la muchacha que tengo enfrente. Subliminalmente le estoy diciendo, te gusto. Ahora, en Patriarcas y Profetas, página 517-518, la hermana White explica cómo el diablo usa la sensualidad en la iglesia. Vamos a leerlo. Hay una agitación emotiva. ¿Qué parte del cuerpo se encarga de dar las emociones? ¿Es el centro de las emociones que lo hemos estudiado? El tálamo. Hay una agitación emotiva. Mezcla de lo verdadero con qué cosa? No olvide eso, ya vamos a ir allá. Muy apropiada para extraviar a uno. Note como ella dice, epa, cuidado con esa mezcla. Le digo una cosa, la balada es lo más parecido a un himno. Y mientras más parecido sea la mentira, pues parece más fácil de engañar. Ahora, sigue diciendo, no obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden, note donde ella conecta el problema de la sensualidad. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por su fruto los conoceréis, Mateo 7, 16, resulta evidente que estos movimientos no son obra de quién? Del Espíritu Santo. Es mezcla de qué cosa? Verdadero y lo falso. ¿Han escuchado ustedes este corito? Perdón, vamos a usar el piano. Este corito que dice, Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. En Venezuela es muy conocido. No tiene nada de malo. Yo quiero andar al amparo de su luz. ¿Cuántos quieren andar en las calles de oro? Amén. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo la letra que es verdadera con esta manera de interpretar? Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar al amparo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Estoy cantando? Ah, está muy sensual. ¿Pero la letra es verdadera? ¿La expresión es falsa? Se está dando cuenta que estoy mezclando lo verdadero y lo falso. La letra es correcta, pero la expresión no es correcta. Yo me estoy vendiendo sensualmente, mis hermanos. Esto es algo bien serio. Porque si usted está con su esposa en el culto, le va a pegar un codazo y le va a decir, ¿por qué tú miras tanto ese catirito? Porque ya la mirada comienza a ser distinta. ¿Qué le pareciera que estamos en el culto y yo le digo, vamos a orar? Y usted cierra sus ojos, no lo haga, esto es una prueba. Y yo oro de esta manera. Querido padre, gracias por ser tan bueno. ¿Usted cree que esa es una oración correcta? ¿Cuál es el problema? Sensual. ¿Y qué le pareciera que yo hiciera un llamado y está una persona presente, visita, y yo he tenido un tema evangelístico y le hago el llamado? Hermana, arrepiéntete. Cristo te ama. ¿Se da cuenta la reacción? Ahora, yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué nos damos cuenta rápidamente cuando no hay música de fondo, pero cuando está la música, ¿por qué no percibimos el error? Por ejemplo, en muchos lugares se canta esto, que voy a tocar a continuación. ¿Se da cuenta que la música disfraza lo que yo estoy haciendo? Satanás es astuto y está metiendo esta música con sentido sensual, pero con una letra aparentemente correcta. Hermano, estamos peleando con un guerrero que tiene 6.000 años preparándose para la batalla. Pero vamos a continuar. ¿Qué tiene la sensualidad de malo? Sabe que la fórmula de Satanás es la siguiente. Si hay sensualidad, no hay ley. Y si no hay ley, no hay santidad. ¿Recuerda el pasaje de Judas y de la hermana White? Que la sensualidad ha matado la santidad. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? El Salmo 19.7 dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué cosa? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, mire lo que dice la hermana White en conflicto de los siglos, página 522. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado. No sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida, como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. ¿Sabe lo que quiere hacer Satanás? Hacerte sentir cómodo en la iglesia. Bien. Que no se te hable de que tú eres un pecador, de que tienes que apartarte del mal. Él quiere que tú vengas y que te canten musiquita bonita, y que te canten cosas bonitas que te hagan sentir bien, y que maten la ley de Dios, y que tú te sientas bien, y lo que vale es sentirse bien en la iglesia. Hermano, así no trabaja el Espíritu Santo. Voy a continuar. En Juan 17.17, Cristo dice, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recuerde que la sensualidad ataca la santidad. Y Jesús dice que la forma de santificarnos es a través de su palabra. O sea que esta música quiere tomar el lugar de quién en la iglesia. De la palabra de Dios. Y fíjese, en el Salmo 119.142, el salmista añade, Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Jesús dijo, La palabra es verdad. David dice, La ley es la verdad. Es un ataque contra la palabra de Dios, y contra la ley de Dios. En Conflicto de los Siglos, página 522, la señora White dice, Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina, o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina, y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que haya en tan general aceptación, hacen doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión, de lo que las sagradas escrituras enseñan sobre este punto. Saben que la mayoría de los movimientos cristianos, han eliminado la ley. Y cuando usted va a sus cultos, lo que hay es un show. Han eliminado la palabra. Y lo que hay en sus cultos es un show. Y entonces tenemos que tener cuidado de nosotros no importar eso para nuestra iglesia. Porque sería un desastre. Pero vamos a continuar mirando. En Conflicto de los Siglos, página 529, dice, El mundo está entregado a la sensualidad. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, gobiernan las masas del pueblo. Pero los discípulos de Cristo, son llamados a una vida santa. Se da cuenta como la hermana White compara lo que es la vida sensual con la vida santa. Y luego añade, Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A la luz de las palabras de Dios, se justifica el acerto de que la santificación, que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo, no puede ser verdadera. Tremendo, mis hermanos. Este tipo de música ataca la santidad, ataca la ley, ataca la Biblia, quiere robarse el show, que únicamente le pertenece a Dios, hablando en forma musical. Ahora, solamente dos pasajes más para entrar a la siguiente parte. Una vez me decía un muchacho, hermano, yo no siento nada de lo que usted dice cuando voy al culto. Usted dice que es a sensualidad. No, yo escucho a las muchachas que cantan así medio sensual, pero yo no siento nada. No me hace nada. ¿No estará exagerando? Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No lo conoce usted, mi hermano. Solamente el versículo 10 dice, ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, he aprendido algo en estos últimos años. No fiar en lo que mis sentimientos creen, sino únicamente en la palabra del Señor. En el conflicto de los siglos, página 517, la señora White anuncia, los aviamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. ¿Se da cuenta? No por la palabra de Dios. Que excitan las emociones, satisfacen la inclinación por lo nuevo y por lo extraordinario. El servicio religioso que no se revista de un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón, no despierta eco alguno en ellos, mis hermanos. Qué triste. Guillermo Miller, cuando predicaba, llamaba siempre al arrepentimiento. Y la señora White dice que era como una espada que traspasaba los corazones. Pero si usted predica así hoy día y no hay algo sensacional, a la gente no le gusta. ¿Por qué? Estamos excitados en la mente todo el tiempo y queremos llegar a la iglesia y conseguir lo mismo. Pero vamos a continuar. El tema se está poniendo interesante. En Lucas 16, Cristo narró una parábola. No tengo tiempo de explicar la parábola, solo voy a presentar un pedacito. El versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Aparentemente, hay gente que no conoce el evangelio y puede determinar más rápidamente que nosotros lo que el diablo puede estar haciendo en la iglesia. ¿Cómo así, hermano Oliver? Quiero presentarle el caso del periodista Jorge Ramos. Él entrevistó a Jesús Adrián Romero en Univision. Esto está publicado en YouTube. Usted lo puede mirar inclusive colocando los nombres. Ahora, no es el fin juzgar al cantante. Solamente vamos a revisar su entrevista porque en la entrevista él explica cómo hace su música. ¿Ok? Ustedes conocen a este señor, ¿verdad? Muy conocido. En el mundo artístico cristiano, muy conocido, Jesús Adrián Romero. Y Jorge Ramos es un tremendo periodista. Y escúcheme bien, yo que trabajo en radio, sé cómo trabaja un periodista. Un periodista que va a hacer una entrevista. Primero investiga quién es el entrevistado. Si es un cantante, escucha su música. Si es un pastor, estudia su carrera. Para hacerles preguntas con respecto a su vida. Y este hombre investigó a Jesús Adrián Romero y le hizo estas preguntas. Jorge Ramos, esto está copiado textualmente. ¿Tu música es religiosa? Responde Jesús Adrián Romero, no. Yo no la pondría en esa categoría. Más bien creo que es música espiritual. Música que tiene un mensaje positivo, que tiene el poder de cambiar a las personas, pero religiosa, no. Eso es delicado. Yo no quiero añadir nada, pero ya la entrevista está comenzando un poco extraña. Ahora, Jorge Ramos dice, estuve escuchando durante estas últimas 24 horas tu música y estoy un poco sorprendido. Y note lo que va a añadir. Tengo que reconocer que no había puesto atención a las letras. ¿Y por qué será? ¿Y a qué ponía atención entonces? A la música. Pero ahora mire lo que añade. Por ejemplo, tienes una canción que se llama El aire de tu casa. Por cierto, el arreglista de Jesús Adrián Romero en estos discos es Kiko Sibriani, el mismo de Luis Miguel. Te leo un par de líneas. Disfrutar tu fragancia, llenarme de ti. Esto, como muchas otras líneas de tus canciones, podría ser una canción de amor. De un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre. Y de pronto, uno se sorprende al darse cuenta que no. Que le estás cantando a Jesucristo. Pero voy a continuar la entrevista. Jesús Adrián Romero responde, Sí, mira, en la Biblia se compara la relación que Dios quiere tener con nosotros, los seres humanos, con la relación de un hombre y una mujer. Es muy curioso, pero desde el Génesis hasta el final de la Biblia hay esa comparación una y otra vez que la intimidad, la relación cercana entre un hombre y una mujer es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Pues por eso, es fácil que de repente una canción como la mía pueda interpretarse como una canción romántica. Una canción de amor. Aunque se la estás cantando a Dios, dice él, de repente pudiéselos cantársela a una muchacha. ¿Qué le pareciera que yo le cantara a una muchacha? Más allá del sol, más allá del sol. Un himno sagrado. Siga la entrevista. Jorge Ramos, por ejemplo, tu canción, Mi Universo, que seas mi universo. Yo he escuchado esta, la idea de universo, que seas mi mundo, que seas todo para mí. Es más, si pasáramos tus canciones, me vas a perdonar. Pero, si las pasáramos y las pusiéramos en voz de Alejandro Sanz, Shakira, o Luis Miguel, o de cualquiera de estos cantantes famosos ahora, serían canciones de amor, canciones románticas, ¿no? Y mire la respuesta de Jesús Adrián Romero. Sí. Y no me ofende, ni me hace sentir mal, que la gente diga, suena como una canción romántica, porque creo, que el que suene como una canción romántica, refleja de alguna manera, mi pasión por lo que hago, mi pasión por Dios, mi pasión por este llamado que tengo, de atrás de la música, comunicar algo, que tiene el poder de cambiar el corazón de las personas. ¿Se está usando música romántica, eros, en la iglesia? ¿Sabe qué? Este cantante no es adventista, pero estamos usando mucha de su música en muchas actividades. Y él reconoce que es música romántica. Pero vamos a continuar mirando las evidencias. Ezequiel 22, 26 dice, Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Sabe una cosa? Yo creo personalmente que el diablo logra que nosotros pisoteemos el día sábado utilizando este tipo de música en la iglesia. Esta música no honra en absoluto a Dios. Por más letra cristiana que tenga. Y uno termine diciendo amén al final. Harold Behanum dice, Hay dificultad en mantener una separación entre lo que es genuinamente religioso y lo distintamente circular. Pero la música de culto en la iglesia es de importancia suficiente para merecer sumo cuidado y diligente estudio. Qué tremendo lo que dice este hombre, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos hasta acá, hermanos? Bien. La música romántica cristiana, ¿es buena para Dios? ¿Es ágape o eros? Eros. No se confunda. Vamos a continuar. Ahora, denle un aplauso a nuestro invitado de nuevo, Jesucristo. ¿Y qué pasó con el aplauso? ¿No escucharon al cantante decir que le demos un aplauso al Señor? ¿Y qué del show? ¿Sabe que esta música rock, pop, balada es música show? Y el show solo tiene un fin, la idolatría. La hermana White enfrentó un caso en Mensajes Selectos, tomó tres páginas o 380. Se me mostró el caso del hermano U, que él sería una carga para la iglesia, a menos que llegara a tener una relación más estrecha con Dios. Su problema era la relación que tenía con Dios. Él se ha autoenvanecido. Si se hace alguna observación sobre su proceder, se siente herido. El hermano U tiene un buen conocimiento de música. El problema no era que no sabía. Pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario más bien que para el solemne culto de Dios. El hombre se paraba y lo que quería era llamar la atención a él. Un show. Y luego sigue diciendo, el canto es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa, tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente y destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. Cualquier cosa extraña o excéntrica en el canto desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. ¿Qué le parece esto, mi hermano? Que yo me ponga aquí a cantar y entonces en mi canto yo diga, oh, el amor de Jesús. Y tome unas formas extrañas al moverme. Estoy atrayendo su mirada a mí y no al Redentor y no a nuestro Dios que está en el cielo. La señora Guayda añade, el caso del hermano U ha sido difícil de manejar. Esto es un problema, mis hermanos. Y esto no ha cambiado su dificultad. Él ha sido como un niño indisciplinado y mal educado cuando se han levantado objeciones con respecto a su forma de obrar en el lugar de aceptar el reproche como una bendición ha permitido que sus sentimientos dominaran el lugar de su mejor juicio. Y se ha sentido desanimado y no ha querido hacer más nada. Si no podía hacer todas las cosas como deseaba, si no se hacía todo a su gusto, se negaba totalmente a colaborar, no se dedicaba con fervor a la tarea de reformar su manera de proceder, sino que se entregaba sentimientos de obstinación que lo separaban de los ángeles y no te ahora y hacían acudir a los malos espíritus a su alrededor. La verdad de Dios recibida en el corazón comienza su influencia refinadora y santificadora en el modo de vivir. Hermanos, ¿se puede hacer show en la iglesia? Erton Cooler escribe, ¿Por qué algunos de nuestros músicos promueven shows? Incluso en nuestro medio hay músicos artistas y músicos ministros. Están aquellos que en todo lo que hacen quieren promover su imagen personal, su foto, su atuendo, su club de fans, su capacidad vocal, su CD. Todo lo que hacen debe ser un show. Ellos no son nuestro modelo, dice este hombre. ¿Conocen ustedes a Ángel Manuel Rodríguez? Es uno de los, o hace poco lo jubilaron, doctorado en teología en Andrews University. Él escribió este pasaje. Adoramos a Dios cuando nos reunimos y debemos tener la clara convicción de que vamos a adorar a Dios. Todo lo que nos distraiga debería ser descartado. De hecho, cuando Dios es desplazado y los seres humanos se convierten en el centro, la adoración se transforma en idolatría. Ante la tensión o la tentación de seguir a los ídolos, Dios le dijo a Israel, ¿A quién me asemejáis? ¿Me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios parece decir, exploren el universo y vean de encontrar a alguien como yo. Si lo hayan, adórenlo. Pero inmediatamente añade, yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí. Bendito sea su nombre. ¿Se da cuenta de lo que dice el pastor? Solo voy a usar un minuto para hablarles del aplauso. ¿Cuántos creen que el aplauso es bueno en la iglesia? Un aplauso. El hermano Oliver Coronado va a predicar esta mañana. ¿Sabe que en los 66 libros de la Biblia no aparece el aplauso? El pastor Bohr tiene una investigación bien interesante. No se ha conseguido en absoluto nada que diga que usted debe aplaudir en el culto. Yo pudiese contarle experiencias. Yo tengo varios motivos por los cuales no estoy de acuerdo con el aplauso. Una vez estábamos tocando en un concierto, habían 3.000 personas, el pianista se sabía la pieza, yo tenía que hacer las cuerdas con el otro teclado, comenzó a hacer la introducción de una canción de moda y los 3.000 gritaron y aplaudieron y al hombre se le olvidó la canción. Tremenda pena que pasamos. Yo me escondía en el teclado de la vergüenza porque después la gente gritaba y silbaba. Hermano, el aplauso lo que hace es inflar a la persona y conociendo a Dios al hombre lo mejor es que no se aplauda, que se diga amén, aleluya, gloria a Dios. Pero se podría dedicar un tema y de eso ese trabajo se lo vamos a dar al pastor Bohr. ¿Y qué de la métrica el ritmo? ¿Sabe que la música balada es sincopada también? Recuerda que la síncopa en el 4x4, por ejemplo, el 1 es fuerte, el 2 es débil, el 3 es semifuerte y el 4 es débil. La síncopa es golpear los débiles, el 2 y el 4, un golpe certero. ¡Tum! ¡Tupá! ¡Tum! ¡Tupá! Está golpeando el 2 y el 4, de igual manera el mismo problema que tenemos en el rock lo tenemos con la balada. Es música sincopada que produce confusión al sistema nervioso. Ahora, la balada elimina la espiritualidad y el interés del estudio en la Biblia, ya lo hemos visto. Promueve la fornicación porque si usted está en la iglesia con un ambiente sensual va a estar pensando en Cristo o estará mirando a los lados para ver si caza algo bueno. Porque es que eso es lo que promueve el adulterio. ¿Cree usted que esta música promueve la idolatría? Yo fui a un lugar y un pastor me dijo, hermano, estoy preocupado por mi hija, tiene que ver lo que está pasando y escúcheme, yo fui a la casa del pastor y me metió en el cuarto de la hija, forrado el cuarto de pósters de grupos, de un grupo adventista, forrado como si fuera el grupo menudo, forrado el cuarto de pósters porque genera idolatría, mezcla lo verdadero y lo falso creando falsa excitación, aparentando ser el espíritu de Dios, causa división en la iglesia, ¿sabe? Mucha gente dice, el hermano Oliver está causando división en la iglesia, no mis hermanos, yo me levanto como elías y les digo, no soy yo, sino aquellos que promueven esta música en la iglesia. Nosotros tenemos que ser firmes en la verdad, mis hermanos, y así se desplome en los cielos, mantenernos firmes en lo que hemos creído, que cree nuestra iglesia, que está en la Biblia, que está en el espíritu de profecía. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a hablar de otro estilo. ¿Conocen este tipo de música? Michael Jackson. Esta música se llama Ritmin and Blues. Se la pongo para que la entienda y sepa de lo que vamos a hablar ahora. Ritmin and Blues. Pegajoso como nada. Ok, hablemos brevemente de la música Ritmin and Blues. ¿Sabe? La música Ritmin and Blues se define con el abroviado de sus siglas Air and B o Jumping Music. Es un género musical derivado de su origen de jazz, gospel y blues. Ya vamos mal. Solo el derivado. El término musical fue introducido en Estados Unidos en 1949 por Jerry Wetzler de la revista Billboard. Sustituyó el término conocido como Race Records, grabación de raza. considerado ofensivo para la posguerra mundial así como para la categoría Billboard Harlem Heat Parade en junio de 1949 y principalmente era usado para identificar el género musical que más tarde se desarrollaría en forma de rock and roll. Mucha gente cree que esta música dio origen al rock and roll y yo también lo creo. Yo también lo creo, mis hermanos. Yo creo personalmente que esta música es posible que haya originado el rock and roll. Ahora, ¿qué características tiene? Mire esto. Mike Stoke dice y afirma que el 99% de sintonía solo en Estados Unidos lo tiene el rhythm and blues. ¿Cuánto por ciento? Y le voy a decir algo. Si el diablo quiere hacer una copia, él siempre va a tratar de copiar lo que está pegado y vamos a mirar si hay características de lo que se está cantando con este estilo. Es considerado el estilo de base que dio origen al rock and roll siendo artistas de color quienes marcaron los inicios del estilo. Es un estilo creado a partir de la fusión de tres estilos diferentes, el gospel, el jazz y el blues. Ahora, vamos a hablar de los sonidos. ¿Sabe qué? Este tipo de música no usa sonidos naturales. Son casi todos sintetizados o trabajados en laboratorio y esto genera problemas para el oído porque el oído no los puede detectar y el oído queda como buscando dónde está el sonido. Voy a poner algunos ejemplos. Déjenme poner algunos ejemplos acá para que usted escuche el tipo de sonido. Por ejemplo, ¿qué sonido es ese? ¿Madera? ¿Vidrio? Una vez estaba presentando esto y un hombre me dijo eso es un burro, hermano Oliver. Y yo le dije sí, y le están dando corriente. ¿De dónde sale este sonido? una manguera, una manguera, dice el hermano. Todo es sintetizado. Dígame esto, un arpegiador. Todo es sintetizado totalmente. Yo tengo aquí algo y se los voy a poner para que ustedes vean cómo suena esto. ¿Qué le pareciera que yo en el culto cantara? Vamos a alabar al Señor. Come on, baby. Escuche. Mira que el tipo de sonido es como sintetizado. Ya uno comienza a mover, ya usted está moviendo la cabeza. Vamos a adorar. Oh, yeah. ¿Qué le parece eso como música cristiana? Fuera de lugar totalmente, ¿verdad que sí? Sonidos totalmente cambiados, mis hermanos. Desnaturalizados, como dice la hermana White en tomos, en mensajes selectos tomo dos, página 42. Pero quiero añadir una cosa interesante. Esto todo se hace en laboratorio. De hecho, yo trabajaba estos sonidos usando computadoras y me pagaban por hacer eso. Buscaba ondas que produjeran el sonido y de ahí creaba sonidos distintos, loops y cosas de esas que yo pudiese pasar aquí un buen rato mostrándole cómo suena todo esto cuando pasa por laboratorio. Se le cambia el sonido a las cosas. Ahora, ¿y qué del melismo? ¿Conoce usted el melisma? ¿Ha oído alguna vez la palabra melisma? Escuche cómo canta esta joven cantante. ¿Está viendo el melisma? Eso es melisma. El ritmo en blues tiene una característica muy particular. Usa mucho el melisma. ¿Pero qué es el melisma? ¿Sabe que busqué el diccionario de lengua catalana porque conseguí ahí la mejor descripción del melisma? Barcelona 2002. Mire lo que dice. En música, melisma, del griego canto, es la técnica de cambiar la altura de una sílaba musical mientras es cantada. O sea, yo canto en vez de cantar estoy en una sola nota, ¿verdad? Hago ¿se da cuenta cuántas hice ahora? Unas cuantas. Dice, según Jesús Girald, puede hacer referencia a la música de la antigua Grecia, en la que una nota larga se sustituyó por una sucesión de notas breves o el canto gregoriano en el que se cantaban varias notas sobre una misma sílaba. A la música cantada en este estilo se le llama melismática opuesta a la silábica donde a cada sílaba de texto le corresponde una sola nota. En las culturas antiguas este tipo de técnica musical, escuche bien, se usaba para lograr un trance hipnótico. Ah, claro, el diablo no le gustan las cosas sencillas, a él le gusta lo complicado para crear un trance hipnótico. Y sigue diciendo, en aquellos que lo escuchaban, lo cual era útil para tempranos ritos de iniciación musical, misterios elucinos y adoraciones religiosas. Ahora usted entiende por qué el Ritming and Blues le gusta el voy a poner un ejemplo, en este ejemplo va a cantar Andrea Bocelli, es un cantante lírico y va a cantar Cristina Aguilera, uno es lírico, canta silábico que es como cantamos nosotros los himnos y la otra va a cantar melismática y usted va a notar la diferencia, cómo se va a generar confusión inmediatamente. Escuchen. Escuchen. Mientras él hace una nota ella hace 25. ¿Se da cuenta? Mientras él hace ella huye. Hermano, ¿qué busca el diablo con toda esta cosa? Pregunto, ¿usted ha notado que esto se está usando mucho? sea sincero, sea sincero, porque es la moda y entonces nuestros cantantes no quieren cantar más allá del sol, no, ahora quieren cantar más allá del sol. Hermano, por favor, yo estaría así corriendo un lado para otro a ver si se cae. Ahora, en Efesios 5.19 dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La voz y su educación y su uso correcto, página 462, dice la señora White. Podemos introducir muchas mejoras en el canto. Algunos piensan que cuanto más altos canten, tanto musicales son, pero el ruido no es música. El buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodiosa. Qué diferencia, ¿verdad que sí? Rubén Leza escribió un artículo que quizá le vaya a causar un poco de risa, pero lo escribió con mucha seriedad. Él dice, algunos de nuestros cantantes emiten un sonido ronco con voz delicada para llamar la atención a de los fans. Más allá del sol. Delicadito. Es imitación barata, dice él. Otros que podrían ser llamados los surfistas de la voz hacen curvas arriba, abajo, para un lado y para el otro. Dios no acepta las alabanzas de los que juegan en esa ola, por más que digan amén al final de las presentaciones. Esto es un pastor de nuestra iglesia que entiende el problema en que estamos metidos. ¿Cómo vamos hasta acá, mis hermanos? La música Rhythmia y Blues podríamos utilizarla tipo Michael Jackson, una cancioncita así donde yo haga mis melismas y todo y usted esté surfeando en la ola. Hermano, lo triste es que estamos imitando al mundo cuando Jesús dice que lo imitemos a él. Y la hermana Wade describe muy bien cómo cantaba Jesús. Dice que con sus cantos alejaba a los espíritus malignos de su presencia. ¿Cómo sería el canto de Jesús, mis hermanos? Qué hermoso sería ese canto que al cantar sencillamente salmos e himnos, los espíritus no soportaban estar en su presencia. ¿Y qué de la música latina? ¿Usted cree que necesitemos hablar de la música latina? ¿Sabe? Yo no la incorporaba en mis seminarios porque yo decía la música latina es obvio porque somos latinos la mayoría y sabemos de dónde ha venido esta música. No haría falta meterla en el juego pero me han llamado últimamente a dar estos seminarios y me han dicho hermano Oliver por favor incluya la música latina porque nuestros jóvenes no solo sienten atracción por ella y la traen a algunas de nuestras iglesias sino también la están escuchando en las casas. Y le digo algo a mí me corre por las venas esta música. Me corre mucho por las venas. ¿Qué es la música latina? Ahí usted escucha algo Ahí usted puede mirar por ejemplo que hay salsa ¿Sí? Y merengue Abusa abusadora ¿Recuerda? También usted consigue música como la de Santana Música como la de Santana También música que puede ser tomada como folclórica inclusive Todo esto es música latina pero vamos a definirla a la luz del diccionario ¿Qué es la música latina? Muy bien El término música latinoamericana o música latina se emplea popularmente para englobar diferentes ritmos y músicas de América Latina y del Caribe Este término se empezó a utilizar a partir de los años 1950 en los Estados Unidos para referirse a los ritmos musicales típicos de América Latina buscando una diferenciación entre los estilos de origen afroamericano de los afro latinoamericanos En este sentido se considera que hacen parte de la música latina un gran número de géneros Por ejemplo el merengue la bachata la salsa el reggaetón la rumba la ranchera el bolero el bossanova la cumbia el tango el fado la milonga y el rock latino Fíjense que ahí está Cuba Venezuela ahí tenemos a Dominicana tenemos Brasil Puerto Rico tenemos todo lo que es Latinoamérica por eso le ponen ese término El único elemento en común que tienen estas músicas es el uso de los idiomas latinos predominantemente el español y el portugués de Brasil Esa es la música latinoamericana pero ¿qué problema tiene la música latinoamericana como tal? Cuando hablamos de armonía en música latinoamericana y voy a hacer un llamado acá a la parte que me interesa en música latinoamericana Fíjense que la música latinoamericana por ejemplo hermanos uno de los grandes problemas por ejemplo hablando de reggaetón ¿sabe que el reggaetón nos puede tener cinco minutos escuchando solo dos tonos? y el cantante arriba yo vengo brincando para el reggaetón que tenga que reggaetón que tenga cinco minutos tira no puede ser hermano Oliver por ejemplo dos tonos mire dos tonos solamente esta gente nos puede tener cinco minutos primeramente no están afinados dígame eso está afinado hasta un tartamudo podría cantar este tipo de música no hace falta tener un estudio de música para ser músico de este tipo y sabe que es lo triste hermano sabe que es lo triste que me da tristeza en el alma el que conoce de música se pone triste al mirar que un músico de estos puede ganar millones de dólares mientras que un músico que ha pasado años estudiando música y que puede dirigir una tremenda orquesta bella que haga música buena no gana ni siquiera una mitad de lo que puede ganar este cantante simplemente haciendo groserías hablando cosas vulgares y cantando en un solo tono yo debería cantar eso yo creo que haría mucho dinero ahora y que en cuanto fíjese la armonía y la melodía claro no toda la música la salsa juega mucho con los pianos juegan con notas mayores menores también usan jazz igual el merengue usan mucho tipo usan notas de todo tipo hacen arreglos complicados hermanos siempre siguen la misma el mismo camino complicar la música y hacerla con confusión ahora en cuanto a los instrumentos que usa esta música ¿sabe? es interesante a mi me contrataron en Italia a tocar música latina y yo llegué a Italia y llegué como pianista pero también sé tocar conga bongo timbal batería maraca así que cuando me pasaba del piano a la conga o del piano al timbal y me aprendí todas las claves porque era arreglista de este tipo de música y para hacer música de este tipo tienes que aprender todo como va si no va a sonar loco peor de lo que suena y pues me pagaban un dineral pero ¿sabe lo que me llamaba la atención? cuando nos montábamos a tocar salsa los italianos bajaban a bailar pero para ellos esta música no es común y era como ver bailar a Arturito y a Trippio los dos robots de la guerra de las galaxias no lograban tomar los tiempos porque la música va totalmente atravesada en todo momento por ejemplo la conga en la salsa va el compás es partido un, dos un, dos el bajo va atravesado el piano va por ejemplo vamos arriba que le parece todo atravesado y para cantar eso se necesita swing ahora usted entiende por qué los italianos hacían así y no agarraban la cosa el merengue por ejemplo y eso es todo es sincopado atravesado y fuera de tiempo a destiempo esa es la clave de la salsa el merengue va la conga la tambora el guiro es un poquito más fácil de bailar pero igualmente es sincopado y nuevamente viola las normas de la música y quiero hablar por ejemplo del bolero que es la música suave que representaría la balada o el bossanova o quizá la bachata ¿sabe que la bachata era una palabra grotesca en dominicana era una vulgaridad y hoy día es algo comercial hermano esta música no conviene nunca en la iglesia porque rompe todas las reglas que la iglesia posee a través de la escritura aparte que esa gente cree en todos los dioses habidos y por haber la mayoría de los músicos percusionistas que tocaban conmigo eran santeros ellos creen por ejemplo que el bachata cuando cortan el tronco deja al dios metido adentro y hacen ritos para tocar el batá eso poco poco lo saben los cubanos son expertos en este tipo de música y yo toqué con varios estando en Italia y ellos tenían sus creencias en cuanto a estas cosas hermano la escritura es muy clara y nos hace un llamado a salir del mundo ahora no quisiera despedir el tema sin decirle que hay mucha música folclórica que vale la pena que no quiebra las reglas y que vale la pena escuchar yo no podría hacer una lista pero usted ya conoce los principios si tiene confusión no proviene de dios si tiene síncopa si lo lleva a lo sensual si de alguna manera excita su mente eso no funciona recuerde que lo que la hermana white y la bila nos ha enseñado es que la música no debe excitar nunca la mente sino debe mantenernos conectados con el dios del cielo ese es el principio que no debemos obviar ni olvidar nunca como vamos hasta acá se dan cuenta que cuando hay normas no son al azar ellas existen por una investigación que se ha hecho la idea de el poder oculto de la música es mostrar por qué como adventistas del séptimo día tenemos un llamado de dios en cuanto a rechazar estos estilos musicales dentro y fuera de la iglesia recuerden la sensualidad va a matar la santidad esto va a traer que vistamos como no debe ser y dios ama las cosas claras que dios les bendiga y que la paz de dios nos acompañe amén 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Pues este es el tema que vamos a estudiar en este momento. En primer lugar, vamos a definir qué es la balada rock. Es un estilo de canciones que son frecuentemente incluidas en los álbumes de rock, hard rock o heavy metal. El estilo fue desarrollado entre los 70 y 80 derivando en distintas formas. A menudo hablan de temas sentimentales como la angustia, la necesidad, el amor, la pérdida. Estas palabras o baladas eran muy populares y eran comunes que estuviesen a mitad de los discos para bajar el ritmo y recordar las anteriores canciones generalmente rápidas. La balada rock fue introducida entre los 70 y 80. ¿Saben qué me preocupa de este tipo de música? Me preocupan varias cosas y quiero compartirlas con ustedes. La primera es que nuestra generación de Adventistas del séptimo día, esta generación que tenemos de jóvenes, no conocen sino música contemporánea. No conocen los signos. Muy poco los conocen. Para ellos esta música es buena, no tiene nada de malo. Eso es bien delicado si se desconoce lo que es capaz de hacer esta música. Ahora, ¿qué tiene esta música que no la podamos utilizar? ¿Por qué razón? En primer lugar voy a poner sus características musicales. La moralidad debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, del rock u otras formas híbridas semejantes o cualquier expresión de lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales serán rehuidas. Usemos solo buena música en el hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. Les pregunto, ¿estamos a tono con lo que dice el espíritu de profecía, el manual de iglesia, la Biblia? Sí estamos. Y esto nos va a llevar entonces a entrar en el mundo de la música contemporánea para entender por qué nuestra iglesia cree que no conviene en nuestros cultos. Iniciemos. Recuerdan que les contaba ayer que el rock and roll dice ser el papá, el papá de. Por ejemplo, la música pop rock, ayer estudiamos sobre ella. También dice ser el papá de la balada rock, que es el tema que vamos a estudiar hoy. El heavy metal y el country. Pero comencemos con la balada rock. Eso que suena en el fondo es Richard Marx, es música secular, una balada romántica. Pero inmediatamente, entra una balada cristiana. Si usted nota, parece no... ¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Continuamos estudiando sobre la adoración y la música. Y esta serie es una serie muy especial. Es distinta, quizá, a lo que usted ha escuchado antes. El título de nuestra serie durante todos estos ocho temas es El Poder Oculto de la Música. Hoy nos toca estudiar el sexto tema que tiene que ver con la música. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo que tiene luz ante sí en la palabra y los testimonios a que lea, primer paso, considere, segundo paso, y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Esto incluye músicos y no músicos. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva. Determina el surgimiento de doctrinas extrañas. Y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podría ser un poder para realizar el bien. Si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Recuerden este pasaje. Sabe que la clave para aprender las cosas es repetirlas mucho. Por eso yo lo estoy repitiendo cada vez que vamos a tener los temas. Voy a pasar nuevamente a leer el manual de iglesia del año 2005 en su página 189 votado por la Conferencia General. Dice. La música es uno de los artes más sublimes. La buena música no solo proporciona placer sino que también eleva la mente y cultiva las más finas cualidades. Dios usó a menudo los cantos espirituales para conmover el corazón de los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. La música degradada por el contrario destruye el ritmo del alma y quebranta la contemporánea. Y el título de nuestro tema hoy es. El poder de la música parte 3. Fuego extraño en la iglesia. Estilos contemporáneos. Como nosotros vimos en el último tema. Estudiamos acerca del jazz. Estudiamos acerca del rock and roll. Estudiamos acerca del pop rock. Hoy vamos a continuar indagando sobre estos estilos contemporáneos y que problemas espirituales puede traer a la iglesia. Así que allí donde usted está le voy a pedir que por favor incline su rostro y tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre maravilloso. Te damos gracias por el tema que vamos a tener en el día de hoy. Queremos rogarte que al abrir tu palabra tengamos la promesa que tu Espíritu Santo estará con nosotros en cada momento. Que nos pueda dar capacidad para entender una mente clara para poder grabar toda la información. Y que podemos tener también Señor las ganas de hacer tu voluntad. Permítenos Señor oír tu palabra. Permítenos abrir el corazón. Entender todas estas cosas y aplicarlas a nuestra vida espiritual. Lo hacemos todo en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El tema de hoy es sumamente interesante. No quisiera comenzar sin primero citar el pasaje que ha sido nuestra base durante todos los temas. Es mensajes selectos. Tomo 2. Página 43. Que dice lo siguiente. La.